¿Qué es la voluntad de la Unión Europea? Esta política necesariamente tiene que estar en el marco de la gran política económica nacional que entendemos obviamente está cumpliendo hacia el futuro planificando una Argentina mejor y nosotros creemos que las economías regionales debemos ser una parte importante de esta Argentina nueva que va camino a un mejor vivir, a un mejor desarrollo. Gracias. 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 Gracias.